Arrancamos nuestra preparación fantasy de final de temporada 2023-2024 y comenzamos por los porteros. Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a analizar la situación de las 20 porterías de primera división para ver qué porteros nos interesan más, nos interesan menos en esta recta final de la temporada fantasy 2023-2024. Es muy importante que te quedes a lo largo de todo el vídeo, que no te saltes partes, que no vayas directamente al final de la tier list para ver dónde he puesto a los porteros. Básicamente porque si estás buscando porteros concretos, dependiendo de tu contexto, cada cancerbero va a ir con cierto análisis específico, donde quizá en algunos contextos es donde acaba, pero también en otros es recomendable o menos. Y por eso es muy importante que te veas el vídeo de principio a fin. Llegamos al final de la temporada fantasy 2023-2024. Arrancamos nuestra fase 2 y por ello la portería debe estar muy bien cuidada. Déjate un pedazo de like a ver si llegamos a los mil likes para que la elección de tu portero fantasy en este final de temporada sea la correcta, sea fantástica. Que la recomendación de este vídeo te salga increíble y que sonrías y consigas tu objetivo fantasy. Y como siempre, te animo a que estés suscrito. El objetivo de los 60.000 suscriptores se empieza a complicar en este final de temporada, pero os digo una cosa, el contenido que vais a tener de aquí al final de temporada para ganar vuestra liga va a ser increíble, así que no te lo tienes que perder. Nos encontramos ya con la tier list que lo primero que vamos a hacer es explicar las diferentes categorías. En primer lugar, all in, porteros que están enrachados y que en formatos cronistas, en formatos estadísticos, nos puedan rendir a la perfección. Es decir, los mejores porteros en estos momentos. Ahora bien, vais a ver que no solo en esta categoría vamos a tener muy buenos porteros. Por eso os pido que no adelantéis el vídeo, no vayáis a la parte final, porque todos los porteros van a tener ciertos matices. Que a continuación, en cada caso, iremos comentando. Después tenemos la categoría de portería cero, ya que yo juego a la Liga Fantasy como juego principal y la portería cero lo tengo muy en cuenta. Por lo tanto, portería cero para mí es muy importante. Podría estar como all in, pero me parece importante hacer estas diferenciaciones. Porteros de mucho trabajo, porteros que quizá en formatos softscore, en formatos estadísticas, pese a que no hagan portería cero, pueden rendir muy bien. Aquí van a aparecer y luego ya vamos entrando en las categorías que, primero en días concretos. Es decir, cuando tengamos la confianza en un equipo cierta jornada, intentamos buscar al portero. Porque esa jornada va a ser una buena opción por portería cero, por trabajo, pero no va a ser un portero regular. Luego nos vamos a los porteros arriesgados, que entraremos un poquito más en detalle a continuación. Y los porteros que no me interesan de cara a este final de temporada. En esta última categoría no creo que haya muchas dudas. Porteros que ahora mismo, pues, espero que no sean el tuyo. Aún así te digo, cada portero va a poder entrar en dos o tres categorías. Al final del vídeo vais a ver que van a estar en una solo. Pero vais a ver cómo, a lo largo de este vídeo, vamos a ir justificando absolutamente todo. Para que tú puedas elegir el mejor portero posible para tu liga, para tu contexto, para absolutamente todo. Y que, obviamente, con el fin de que consigas tu objetivo fantasy en este final de temporada 2023-2024. Comenzamos ya con el análisis más en profundidad. Y tenemos al primer portero que ha sido el mayor cambio drástico de esta temporada. Que es pasar de una categoría de olín, de ser el mejor portero de la temporada, a ser un portero que, pues, ahora mismo no me interesa. He pensado bastante en si meterlo en arriesgado. Porque al final es un portero que ha dado muy buen nivel. Que al final la Unión Deportiva de los Palmas de aquí a final de temporada quizá nos puede dar algo en algún día concreto. Y que el nivel de Álvaro Valles tampoco es que ha desaparecido por completo. Pero es que por su elevado valor en comparación con los otros, ya es que directamente es un no me interesa. Es cierto que ya tenemos un poder económico gigantesco. Y quizá tú que lo tienes protegido en la Liga Fantasy por 70 millones, viendo esto dices, madre mía del amor hermoso. No, no tienes el peor portero de la Liga. Es cierto que no te va a jugar la jornada 31 porque está expulsado y va a jugar a No Scandel. Pero es la categoría que le tengo que dar en estos momentos. Cuando yo me pongo a planificar la recta final, Álvaro Valles no entra en unas primeras posiciones. Y está más bien en las últimas. Porque el cambio de forma, el cambio de puntuación ha sido muy drástico. No le pedía que hiciera 12, 13, 14 todas las jornadas. Pero al menos cuando tuviera días malos, poder hacer un 4, un 5. Y no hemos visto eso. En algunos juegos fantasy sí, pero también tenéis que basaros que mi opinión va relacionada con la Liga Fantasy. Porque es el fantasy donde mayor conocimiento tengo. Pero para ayudaros a elegir portero, tengo en cuenta los diferentes juegos fantasy, los diferentes modos de puntuación. Y por eso explico todo lo que explico en cada cancerbero. Bien, Álvaro Valles lo ponemos en No Me Interesa. Lo siento muchísimo. Querría ponerte más arriba, pero es un poquito lo que hay. Y además, también un detalle que creo que es importante mencionar, el tema del equipo. ¿Vale? La Unión Deportiva de Las Palmas en su conjunto ya no es lo que era en la primera vuelta. Entonces eso pesa mucho. Como por ejemplo en el siguiente portero, Gatchaniga. ¿Es un portero arriesgado? ¿Es un portero para días concretos? Sí. ¿Es un portero que realmente puede tener mucho trabajo? Pues dependiendo del día. Para mí es un portero que creo que por equipo, en general, lo tenemos que poner en el contexto de portería cero. Gatchaniga, en general, no creo que esté muy bien valorado por los cronistas. ¿Vale? Por los cronistas no es un portero bien valorado. O sea, si tú juegas en modo cronistas, no creo que Gatchaniga sea lo más maravilloso del mundo. Es de lo peor valorado del Girona en general, cada partido. También un poquito con razón, porque creo que no ha dado seguridad suficiente. Pero en cuanto mezclamos porterías a cero, en cuanto mezclamos ciertas estadísticas, ya sale un poquito más a cuenta. Lo pongo en esta ocasión muy arriba, porque ya lo comentamos hace un tiempo en el vídeo de jugadores infravalorados. Creo que Gatchaniga ha hecho una temporada a nivel fantasy, sobre todo en la liga fantasy, muy buena para el nombre que tiene. Entonces creo que ha sido un infravalorado que creo que hay que seguir teniendo en cuenta, porque el Girona va a seguir dando muy buenos resultados de aquí a final de temporada. Entonces, Gatchaniga, más que por nombre, más que por actuación individual, hablamos de su conjunto. El Girona va a estar peleando por la segunda plaza, va a estar peleando por la Champions, y eso nos interesa. Algún día llegará la portería cero, otra día nos salvará porque tenga mucho trabajo, algún día nos saldrá muy mal y será un portero arriesgado. Repito, entra en muchos contextos, pero creo que por Girona debemos de meterle en esta categoría. Luego tenemos a Unai Simón, portero, que va a ir directamente a portería cero, porque volvemos a valorar que al ser un cancerbero de un Atletic Club y lo peleando por la Champions, tiene que estar en este lugar. Ha demostrado Unai Simón en estos últimos tiempos que quizá en algunos partidos la valoración del cronista ha sido buena o normalita, pero normalmente no es un portero que tenga mucho trabajo, normalmente es un portero para días concretos, nos podría cuadrar, y que ciertamente es portero arriesgado porque muchas veces no nos da esa seguridad. ¿Qué es lo que sucede? Que creo que por la buena solidez defensiva que ha demostrado el Atletic Club Bilbao, merece estar en portería cero. Creo que es un portero para días concretos, pero que por la categoría del equipo merece estar mucho más arriba. Aquí sí que no voy a ordenar por categoría como hago normalmente cuando vamos a ir jornada a jornada, ya que me parece que poner a un portero por delante de otro de aquí a final de temporada es demasiado arriesgado tiraros una predicción, básicamente porque creo que no hay nada basado para poner a alguien por delante de otro referente en una misma categoría, ¿vale? Porque una jornada estará por delante Gachaniga, otra jornada estará por delante Unai Simón, dependiendo del partido, dependiendo de los contextos, dependiendo de muchas cosas, ¿vale? Entonces, Unai Simón lo meto aquí más que por nivel individual, también por equipo y porque sobre todo en días muy concretos el Atletic sí que ha respondido a nivel de lograr la bonificación de dejar la portería a cero. Mamardasvili, creo que ahora mismo es un portero que está en all-in. Creo que, por ejemplo, a nivel de Porteigas a cero es menos seguro que un Unai Simón, pero tiene algo enorme. Y es su gran valoración cronista en estos momentos. Todo el mundo lo tiene por las nubes y eso para alguien que está haciendo una opinión de un partido de forma subjetiva, porque al final en las crónicas hay mucha opinión propia, por lo tanto no se es objetivo, Mamardasvili siempre sale ganando. Entonces es un portero que a los ojos del cronista siempre va a estar bien valorado. Tiene normalmente mucho trabajo y está respondiendo muy bien. ¿Que el Valencia lo tiene complicado? Sí. Para llegar de aquí a final de temporada al objetivo de voy a llegar a puestos europeos. Pero ahí está. De momento va a continuar luchando. Es de los mayores protagonistas del Valencia cada jornada. Tiene que estar en all-in. Tiene que estar en all-in. Es un portero totalmente seguro para ponerlo y decir, me va a responder por una portería a cero, por un penalti parado, porque va a tener mucho trabajo. Te va a terminar respondiendo. Y esa seguridad, esa tranquilidad en este final de temporada puede ser clave. Repito, quizá en una recta, recta, super final de tres jornadas el Valencia está en mitad de table y no se juega nada. Pues no sé si habría riesgo de rotación, porque yo creo que también se puede pensar en que Mamardasvili llegue bien a la Eurocopa, que se pueda vender mejor. Bueno, en fin, ya sabéis un poquito todo el negocio que hay alrededor del Valencia. Es posible, ¿de acuerdo? Es posible. No voy a engañaros. Y eso es importante tener en cuenta de que el cuidarlo, el querer venderlo mejor, le haga jugar más que protegerle y dejarle en el banquillo en la recta final. Además de que Baraja no lo veo rotando, porque me parece un técnico que, bueno, cualquier posición elevada además que quede el Valencia va a ser un éxito, tanto personal como en conjunto. Y creo que Mamardasvili va a estar ahí. Así que me parece, repito, que cuando hablamos de porteros para el final de temporada, Mamardasvili siempre tiene que aparecer. Luego nos vamos a Yano Black, portero que, a ver, alguno literalmente podría pensar que va a estar en esta categoría, pero es que este Atlético de Madrid es demasiado random. Y para mí hay algo bastante clave en este análisis que os estoy trayendo, que también al final estoy jugando un poco con las predicciones de lo que creo que va a pasar a final de temporada. Donde voy a poner finalmente a Yano Black no significa que considere que van a quedar equipos por delante del Girón y del Atlético de Madrid al 100%, porque al final del Atlético de Madrid es mucho Atlético de Madrid, pero actualmente Yano Black es un portero arriesgado para este final de temporada. Y os explico el motivo muy sencillito. Yano Black es un cancerbero que no está en su mejor momento. No está pasando por esos años prime donde lo paraba absolutamente todo, donde hacía que el Atlético de Madrid dejara su portería a cero. No estamos en ese momento. No lo estamos. No lo estamos. Esa es la realidad. No lo estamos. Tampoco estamos en un momento donde el cronista medio opine que Yano Black es súper bueno. De vez en cuando puede ser que sí. No os engaño. Puede ser que sí. Pero normalmente tampoco tiene esa valoración. De hecho, también es muy castigado cuando de repente le tiran dos tiros y le marcan dos goles. Son bastante críticos y le ponen la puntuación negativa. Y en general, el Atlético de Madrid no es un equipo sólido en estos momentos. Que sí que puede llegar Jiménez en este final de temporada y esperemos que no tenga ningún problema muscular. Que Wichel viene de marcar y que te puede dar cierta seguridad. Este Atlético de Madrid, sobre todo pensando en la Champions, porque yo tengo la sensación de que puede llegar a las semifinales, va a ser un factor que le pese mucho a la hora de finalizar la temporada. En ciertas rotaciones ligueras, en que sea el equipo más débil, en que fuera de casa este equipo no da la cara. Es arriesgado. En general, es arriesgado. Que lo podría llegar a meter en días concretos cuando el Atlético de Madrid juega en casa. Vale. Que puedes considerar que es un portero de que al finalizar la temporada va a tener mucho trabajo. También podría llegar a considerarlo. Pero creo que en su conjunto, meterlo más arriba, ya no Black, no sería justo. Y por eso lo meto tan abajo. Repito, lo quieres meter en un contexto más arriba y tú lo quieres tener. Hay argumentos para pensar. Y de hecho os digo, si el Atlético de Madrid cae en cuartos de Champions, me parece que para mí sería un portero para estar más arriba. Quizá para dar este saltito a días concretos. ¿Vale? Pero, repito, creo que el peso de poder llegar a una semifinal de Champions y querer lucharla e ir con todo, le puede, bueno, dejar consecuencias ligeras al Atlético de Madrid. Y por eso creo que el que lo va a pagar en este caso, que es lo que analizamos, la portería ya no Black puede sufrir. Así que bueno, ya no Black, arriesgado. Ter Stegen no, porque antes hay un portero que es Ramiro. Portero, que en algunos momentos he llegado a meter en all-in, en algunos momentos. Pero, pero, a ver, a ver. Ramiro es complicado porque ya de primeras parte con la ventaja de que Ramiro va a estar centrándose de aquí a final de temporada en Liga. En que la Real Sociedad alcance finalmente un buen puesto. Y yo creo que vamos a tener una Real Sociedad que vaya a dar muy buen rendimiento. Por lo tanto, de portería a cero no lo bajo. Creo que algunas veces sí que puede tener mucho trabajo. Creo que puede ser un portero que en días concretos, pues también nos pueda rendir muy bien. O sea, me refiero, creo que encaja con todo. Por lo tanto, ya en porterías a cero por la Real Sociedad, mínimo tiene que estar ahí. Porque tanto en días concretos como en mucho trabajo, creo que va a cumplir. Ahora bien, es un portero all-in. A ver, para meter en portero all-in, creo que también debería de tener una cierta carga de trabajo y que le reporte el nivel de los cronistas y de las valoraciones un poco subjetivas de algunos juegos fantasy. Que creo que eso no lo tiene. Creo que Ale Ramiro no está en ese punto de valoración. Y eso es lo que le pesa para, en esta recta final, quizá no meterle más arriba. Como habéis visto, con Gachaniga, con Unai Simón, son porteros que si cambio la categoría es para abajo. Con Ramiro es todo lo contrario. Lo querría subir. Me cuesta, me cuesta un poco. Quizá a lo mejor en esta categoría voy a dejar mucho. Lo meto más arriba a Ale Ramiro. Es que para la persona que llega al final del vídeo y lo vea, quizá le parece un poco más extraño. Pero bueno, estáis entendiendo todos, espero, el análisis que estoy trayendo. Más o menos, de momento lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar quizá en all-in, por esta confianza que tengo en la Real Sociedad. Pero también puede ser el equipo que quizá antes de tiempo se quede sin un objetivo concreto. Porque también no va a llegar a Champions y creo que por la séptima plaza no va a tener esa lucha. Quizá eso le puede repercutir en la recta final. Venga, lo vamos a dejar en portería cero. Creo que a lo mejor all-in, por ese trato que creo que no, no es tan meritorio. Pero para que veáis, Gachaniga, Unai Simón, más para abajo. Ramiro, más para arriba. Veis ahí un poquito para tomar vuestras decisiones. Ter Stegen. Portero que me encaja muchísimo con esta categoría, ¿vale? Con el tema de portería cero. Es verdad que al Barça le puede pasar factura, al igual que el Atlético de Madrid, el tema de pensar en la Champions y elimina al Paris Saint-Germain. Pero creo que hay más opciones, al menos en las que yo veo, de que el Barça se vaya eliminado en cuartos que el Atlético de Madrid. Entonces, pensando que el Barça, ojalá, porque ya sabéis que yo soy culé, llegue a semifinales de Champions. Pese a eso, creo que Unai Simón es la categoría correcta para Ter Stegen. Pero bajo ningún concepto, más arriba. Porque Ter Stegen para mí es un all-in en la Liga Fantasy. Podría serlo. Podría serlo perfectamente. Pero no tiene nunca el peso del cronista, porque es un portero que normalmente tampoco tiene mucho trabajo en estos momentos. Hace las porterías a cero, pero sin hacer grandes intervenciones, sin mucho trabajo. Eso le perjudica mucho. Entonces, para que veáis un poco dónde están los niveles de Alex Ramiro, Ter Stegen yendo para arriba, Unai Simón Gachaniga, repito, para abajo. ¿Ter Stegen es un grandísimo portero? Sí, ¿podría estar en all-in? Creo que no. Porque a nivel del conjunto de todos los juegos fantasy, no tiene la valoración que, pues en estos momentos, reportaría sus porterías a cero. Sus porterías a cero, para los cronistas, son sin más. No tienen ese peso de que el Barça deje de ser un coladero. Para ellos no les pesa. Es un trabajo interpreto que es global, que lo es realmente. Pero el trabajo del cáncerbero alemán no tiene esa trascendencia. Entonces, bueno, me parece que aquí, a nivel categoría, está perfecto. Junto con Alex Ramiro. Dependiendo del fantasy, os va a interesar más uno u otro de los que estamos viendo por aquí. Tenemos a Ruiz Silva. Ruiz Silva. Es un portero realmente arriesgado. No me parece que sea un portero que en estos momentos podamos hablar, que responda cuando tiene mucho trabajo. Que es verdad que ha respondido. Para días concretos creo que es donde más ha pinchado. Creo que es donde más ha pinchado. Y en general es un poco arriesgado. Pero creo que le voy a meter más arriba. Básicamente porque creo que la posición del Betis en la lucha de aquel final de temporada es lo que le pesa. Y el Betis no tiene otra competición como tenga el Atlético de Madrid. Entonces, creo que para días concretos, creo que más bien que es un portero de mucho trabajo. La categoría de mucho trabajo y días concretos va a depender también mucho. En como vosotros lo veáis como... Quizá para muchos mucho trabajo debería estar debajo. Días concretos por arriba. En fin, tampoco es algo que tenga que ser definitivo. Tenerlo en cuenta como referencia. Sí, quizá Ruiz Silva debería estar más en esta categoría de mucho trabajo. Porque, por ejemplo, el día del Metropolitano respondió muy bien con mucho trabajo. Haciendo las cosas de forma bastante positiva. Y bueno, sí, está teniendo mucho trabajo. Sus puntuaciones no están siendo buenas. Creo que en estos momentos de temporada, creo que buenas no es la palabra. No es algo que tengamos que alabar de forma positiva. No lo es. Pero bueno, vamos a pensar que de aquí al final de temporada, el Betis como conjunto pueda dar más de lo que está dando en estos días. Y por eso, sea un mejor cancerbero. Maximiano. Creo que es la definición de arriesgado. Creo que no puedes confiar en un día concreto con él. Y creo que sí que es un portero que tiene mucho trabajo. Pero la realidad es que un día te da una gran puntuación. Y al resto te da una puntuación bastante mala. Entonces, me parece que el tema de Luis Maximiano no puede ser un portero que tenga la responsabilidad de llevarte a campeonar. Tu Liga Fantasy, es muy complicado. Que puede darnos, repito, un día concreto una grandísima puntuación, sí. Pero lo de días concretos, para que vosotros me entendáis ahora cuando lleguemos a las reflexiones, es que creo que la responsabilidad de este portero, el día que lo pongamos, responda. Maximiano no es ese portero. No podemos ir con la concepción de Maximiano no va a responder y no responde. No nos ha dado eso. Entonces, creo que la categoría arriesgado es, me parece que perfecta. Vamos con Dimitrescu. Es un portero que quizá un poco aquí ya se complica algo más la cosa. Porque es un portero que el Rayo Vallecano ha mejorado defensivamente. Pero tampoco está dejando de que él sea un portero tremendamente seguro. Me parece que creo que sí. Es un portero de días concretos. Sí, sí. Porque al final tenemos el peso de que el Rayo Vallecano se está jugando la permanencia. Se está jugando la permanencia. Entonces, es un portero que dentro de él va a tener un peso y una trascendencia en estas últimas jornadas. Es un portero que de una tercera temporada nos ha respondido bien cuando el Rayo Vallecano ha dejado porterías a cero. En estos instantes ha dejado porterías a cero. Quizá no ha tenido la valoración perfecta de los cronistas. Pero, bueno, me parece que sí. En días concretos ha respondido. Ha respondido. Sí. Me parece que es un portero perfecto para ello. Para que cuando digamos Rayo Vallecano, venga, Dimitrescu sea alguna de las opciones que se nos venga a la cabeza. Sí. Creo que Dimitrescu viene aquí perfectamente. Luego vamos con Sivera. Portero que creo que en este final de temporada es de los que, como Álvaro Valles, es de los que menos me interesa. Creo que es un portero que ya no está en el punto de que un día concreto lo puedas alinear y que sea fantástico. Me parece que no estamos en ese punto de ver a una vez ultra mega competitivo y que responda súper bien. No estamos en ese punto. Creo que a ciertos días puede tener mucho trabajo y reportarte alguna buena puntuación. Pero creo que en su conjunto es muy arriesgado y como equipo en general que en este final de temporada no nos va a dar, creo que, una seguridad. Me parece que no podría ser algo por el que cambiase las cosas. No podría ser algo por el que cambiase las cosas y de ponerle más arriba. Creo que no. Creo que aquí, repito, el conjunto de su equipo le hace pesar y lo metemos más abajo. Además de que creo que un Sivera de turno es de los que más opciones tiene quizá de final de temporada. Darle un descanso concreto y cambiar. ¿Vale? Y cambiar de portero y que juegue el suplente. Y en fin. Y veamos otra cosa. Así que creo que de aquí a final de temporada Sivera no es el hombre. A la vez y unión deportiva Las Palmas. Dos equipos que son revelación, que han hecho una gran temporada. Llegamos a este tramo. No nos interesa tanto en contexto fantasy. Ratkovic. Portero que algunos tienen dudas de si en esta recta final va a jugar Graves tras su buen partido en la jornada número 30. Yo creo que no. Yo creo que Ratkovic va a jugar a final de temporada. Y sobre todo porque creo que es un muy buen portero. Que está en un buen estado de forma. Y que, bueno. Me parece que no es un portero de olín. No es un portero donde yo creo que podamos catarrogarle como portería cero. No me parece que lo sea. Pero me parece un portero de días concretos. Creo que la última vez que confía en Ratkovic un día concreto me respondió. Creo que este bloque defensivo del Mallorca en concreto está dándome seguridad. Y para que veáis. Por ejemplo aquí en tema de ordenar. Sí, creo que Ratkovic está por delante de un Dimitrescu. O sea que en ese punto entre quedarme un portero y otro. Creo que Ratkovic a nivel de regularidad, a nivel de seguridad. Aquí a final de temporada. Ratkovic estaría por delante de Dimitrescu. Porque me fío más del bloque bajo del Mallorca. Que de lo que me fío. Del rayo Vallecano. Ruiz Silva, repito. Es un portero que solo cumple. Porque es muy trabajador. Pero también tiene ese punto de arriesgado. Quizá en una respuesta aquí a final de temporada. Ruiz Silva sí que está por delante de Dimitrescu. Pero a lo mejor pensando en Ratkovic. No dependiendo un poco de lo que te interese. Complicado el tema de la elección de portero. Sobre todo cuando las categorías están muy pegadas. Por eso creo que había que ir muy detalle a detalle. También el tema de Ruiz Silva, volvemos a repetir. Que va a depender mucho de que el Betis finalmente responda en este final de temporada. Luego vamos con Sergio Reta. Un portero que creo que es la definición perfecta de días concretos. Es la definición perfecta de días concretos. Pero también es la definición de arriesgado y de mucho trabajo. Es un portero que normalmente al trabajo responde bastante bien. Pero que también en estos últimos tiempos la realidad es que ha sido arriesgado con rachas de varias jornadas haciendo puntuaciones negativas. O sea, el riesgo con Sergio Reta esta temporada 2023-2024 ha estado presente. Y yo creo que más de un manager fantasy se ha llevado esa mala racha. Entonces yo creo que en su justa medida puede estar aquí. Sobre todo porque también me parece que meterlo más arriba a nivel de ranking habría que ser... Podríamos decir que injusto o sobre todo no entender toda la situación de Osasuna. Sobre todo porque recordemos está Hitor Fernández. Portero que vamos a ver Osasuna de aquí a final de temporada si termina luchando por la séptima plaza y demás. Pero las cosas como son. Si de aquí a final de temporada Osasuna se descuelga un poco, Aitor Fernández va a entrar. Va a entrar en acción. Un poquito lo que hemos hablado anteriormente de Sivera. Entonces eso también condiciona a Sergio Herrera. Condiciona el momento de Osasuna para meterle más arriba. Condiciona mucho eso. En de repente decir, no es que este portero de ocho jornadas me va a servir cinco. Condiciona. No es que esta jornada intersemanal, cuidado con Aitor. No la última jornada, cuidado con Aitor. Condiciona. Días concretos. Sergio Herrera porque Osasuna está muy bien. Y Osasuna puede luchar con algo muy bonito que es la de nuevo intento de clasificación a Europa. Y ya veremos la temporada que viene. En la despedida de Arrasate. Veremos. Días concretos. Otra definición muy clara de lo que podría llegar a ser Neyland o no. A ver, ¿Neyland es un portero para días concretos? Sí. ¿Pero tú sabes cuándo tiene esos días concretos? ¿Tú sabes cuándo va a tener mucho trabajo y va a responder? Mi respuesta es que no. Mi respuesta es que no. Lo siento mucho. Sé que hay mucha gente que es más de Neyland. Viene de hacer una grandísima jornada. Pero los días concretos son muy difíciles de acertar. Y los días que tiene mucho trabajo. Ya lo vimos contra la Real Sociedad. Cuando pensábamos que podía llegar a tener un buen partido el Sevilla. Tuvo una mala actuación con el poco trabajo que tuvo ante la Real. Para mí es una definición de portero arriesgado. Es verdad que creo que aquí hay que acompañarle un poco como Oblak. Es decir, el peso de lo que trasciende el Liga. Es decir, el Sevilla, la permanencia. El Atlético de Madrid, la Champions. Podría llevarle en algunos momentos o en el tramo final de temporada. Subir su categoría. Si esto lo hiciéramos dentro de 3 o 4 jornadas. Podríamos subirle más arriba. Igual que Maximiano podría bajar. Porque la Almería ya no nos interesa para nada. El tema de Neyland y Oblak. Podríamos entrar en debate. De si deberían de subir. Podría ser. Pero creo que el trabajo de Neyland. Es cierto que por momentos es muy aleatorio. Y que los días concretos para nada acertamos. Para nada acertamos. Y aquí creo que sobre todo el que está manteniendo un poco todo. Es el tema de Ruiz Silva una vez más. Ruiz Silva no es un portero que con mucho trabajo responda. De hecho en los últimos tramos ha hecho puntuaciones no demasiado buenas. Le pone ahí el equipo que lo tiene. El Betis. La responsabilidad que tiene para entrar en Europa. Ahí es todo el motivo de peso que sostiene a Ruiz Silva. Vamos con Jorgensen. Portero que cuidado que algunos puede llegar a sorprender. Pero portero que voy a meter en Olin. En este final de temporada. Voy a meter a Jorgensen en Olin. A ver. Quizás puede sorprender a muchos. Pero os voy a decir. Me parece que es un portero. Que más que para días concretos. Porque no lo es tampoco para días concretos. Es un portero de mucho trabajo. Es un portero que normalmente por la defensa del Villarreal. Tiene bastante trabajo. Al equipo de Marcelino le genera mucho. Creo que es un portero que a nivel de portería cero. Pues como un poco le pasa a Mardasvili. No podemos hablar de Valencia y Villarreal. Pensando que van a hacer porterías a cero. Pues no. Pero sí que es un mix. Vale. Sí que es un mix. De que pensando en valoración de cronistas. Una vez más está teniendo muy buenas actuaciones. Está siendo bien reportado. Y como tiene tanto trabajo. Tiene ese peso. De decir. Ojo con Jorgensen. Ojo con Jorgensen. Yo os lo meto aquí. Porque el Villarreal. Viene ultra mega enchufado. Viene muy bien. El submarino amarillo. El conjunto de Marcelino. Y en parte porque está teniendo un portero atrás. Que está respondiendo muy bien. Y eso ayuda a que en cualquier sistema. De puntuación. Te interese. ¿Esto quiere decir que en la Liga Fantasy. Sea mejor que un Ter Stegen? Pues quizá no. Quizá. Si tú quieres vivir tranquilo. Con que el Barça ataca a porterías a cero. Con que el Atleti Cluilba ataca a porterías a cero. Con que la Real Sociedad ataca a porterías a cero. Pues quizá metes a alguno de estos por delante de Jorgensen. Lo entendería. Lo entendería. Pero aquí el peso es. La recta final de temporada. Esa lucha por la séptima plaza. Esa remontada. Ese momento actual. Es lo que pesa. Para que esté en esta primer escala. Primer rango. Por eso está en Olin Jorgensen. Por eso creo que a mí me gusta mucho. La verdad. Creo que no esperaba nada de él esta temporada. Me está sorprendiendo. Hemos tenido grandes cambios. Por completo de forma. De hecho al principio estaba teniendo mucho trabajo. Pero no estaba siendo bien valorado. Ahora sí que parece que ha cambiado un poquito la cosa. Por la dinámica del conjunto general. Bueno. Me gusta. Me gusta. Me gusta Jorgensen. Al igual que me gusta Ledesma. Pues aquí ya vamos a ir un poquito viendo qué tal. Ledesma es un portero que en días concretos te puede responder. Creo que estamos ya viendo que el Cádiz un día en concreto la final te la puede sacar. Ya lo vimos en la jornada número 30. Por lo tanto en días concretos entra. En mucho trabajo también hemos visto que reporta. Pero creo que no está al nivel de otras temporadas para meter en Olin. Creo que es un portero que alguno dirá. Ostras caras es que si pones a Jorgensen tan arriba. Ledesma viene muy bien. Tienes que meterlo más arriba. No lo meto tan arriba. Porque en los días concretos que quizá el Cádiz tenga menos trabajo. Quizá ya no está en esa grandísima valoración que estaba antes. Y eso para mí le pesa un poquito. Pero le pesa lo suficiente. Es que todavía recuerdo esa última jornada donde fui con el Cádiz. Ante el Granada. Y en marca le dieron esos dos puntitos porque no tuvo mucho trabajo. Que fue una simple pica. Es que creo que es la definición de mucho trabajo. Es que creo que es la definición de mucho trabajo. Y que creo que no está aquí como en la temporada pasada. No está aquí como en la temporada pasada. Podría estarlo. Podría estarlo. Podría estarlo. No sé. Tengo muchas dudas con Ledesma. Para que veáis, fijaros el salto del tercero al primero. Es decir, no vamos por el tema de portería cero. Aquí es donde me parece que es muy importante qué es lo que buscáis. En vuestro equipo fantasy. La seguridad. El estado de forma. Porterías a cero. Trabajo. Qué es lo que buscáis. Para terminar decidiendo. Porque quizá veis estos nombres por encima. Luego veis los de por debajo y no lo termináis de entender. Por eso el vídeo es muy importante. Es que creo que el tema... Creo que al final también el Cádiz con el peso de remontada que tiene. Le voy a poner en mucho trabajo. Le voy a poner en mucho trabajo. Creo que la dinámica en general del Villarreal. La acompaña mucho más que la del Cádiz en sí. Es cierto que alguno podrá pensar. Bueno, pero el Cádiz puede tener tanta dificultad atrás que precisamente explote todo esto. Y que Ledesma podría entrar más arriba. Podría entrar más arriba. Repito, en comentarios. Por ejemplo, es mejor tener a Ledesma que Ruysilva. Sí, claro. Aunque estén en la misma categoría. Es mejor tener a Ledesma. Porque Ledesma, fijaros, donde quería llevarlo. Y Ruysilva tiende para abajo. ¿Vale? Vamos con Guaita. Portero que... Me parece que más que para la definición de días concretos, es portero de mucho trabajo últimamente. Creo que está un poco por encima últimamente porque creo que sí que tiene la valoración de los cronistas. Guaita, creo que la veteranía habla mucho por sí solo. Y creo que además también nos da un punto de que en esta nueva época del Celta, sobre todo con la anterior, estamos viendo un buen nivel en cuanto a intervenciones. Mucho trabajo va a tener este Celta. Lo voy a poner aquí. Sí, lo voy a poner por aquí. Para que veáis que... Fijaros un poco cómo es esto. Me fío más de partidos algo más random, de Ledesma y de Guaita, que por ejemplo un Dimitrescu, por ejemplo. Para que veáis esa lucha por el descenso, para que veáis. Pero quizá cuando de repente diga un día apuesto porque el Rayo deja su portería a cero, en días concretos quizá ahí es donde tiene el peso Dimitrescu. Pero más en la tranquilidad de jornada por jornada, sin pensar en el partido exacto, pues a libre albedrío me quedo con los de arriba. Ahora, ¿dónde pondrías tú el rango? Uno más arriba, más abajo. También te leo en comentarios. Vamos con Lunin. Creo que Lunin es la definición de que tenía que haber hecho solo una categoría para Lunin de portero en casa. O sea, portero en casa hace portería a cero, Lunin. Y luego ya, pues fuera de casa no es del todo recomendable. ¿El Real Madrid últimamente deja porterías a cero en casa y fuera de casa? No, entonces yo creo que es la definición perfecta de portería a cero. ¿Quieres tener la tranquilidad de que Lunin te haga porterías a cero? Pues fíchalo. ¿Te interesa? Bien. ¿Te interesa que tenga mucho más trabajo, que sea súper bien valorado y tal? Bueno, ciertamente a nivel de cronista, pues a ser Lunin, Real Madrid, pues sí que tiene un poquito más ese peso por ser joven, prometedor, que si renovación, que si tal. Tiene ciertos contextos que condiciona. Pero no me parece que haya que ponerle más arriba. Porque creo que tampoco tiene esa ultra mega gran valoración. Y sobre todo porque fuera de casa condiciona bastante a que normalmente encaja. Entonces ahí también un poco pesa. De hecho sería más de días concretos a portería a cero. ¿Vale? De días concretos a portería a cero. El salto que haría. Para que veáis que la 1 va más conectada con la 3 y la 2 va conectada con la 4. En cuanto a categorías, dependiendo de lo que busquemos. Luego vamos con David Zoria. Portero que... Creo que esta lo voy a poner por vosotros. Creo que le voy a poner en mucho trabajo. Creo que yo le tengo en peor estima. Creo que para mí es un portero arriesgado. Creo que es un portero que ni para días concretos. Pero creo que la comunidad lo tiene en un lugar más arriba. Este Getafe está intentando ser mucho más sólido en el final de temporada y creo que le beneficia a él. Si el equipo está menos roto, el equipo hace que atrás esté más juntito, aunque tenga trabajo, él no tiene tanta dificultad a la hora de que sean ocasiones mucho más claras. Le beneficia realmente. Creo que es un portero con mucho trabajo. Que no puedes asegurar nunca de que en este día te va a hacer una portería a cero. Pero que últimamente por la línea que está siguiendo José Bordalás le beneficia para que David Zoria no sea un portero arriesgado o de días concretos. Que para mí sería más bien de la categoría de arriesgado. Lo meto aquí porque sobre todo sé que muchos de vosotros lo tenéis en estima y no es tampoco un portero tan horrible. Porque no lo es. No lo es realmente. No lo es. Anda, Victoria. Sí que es verdad que un día será un portero que sea 20 fantasy directamente. En plan, no te quiero, David. Has hecho un partido horrible. Además de que porque pare poco y encaje mucho. Que es que además cuando tiene los días es increíble. Pero bueno. Normalmente este Getafe, la línea en general, va a ser lo que le sostenga en este lugar. Y por último tenemos a Batalla. Portero que aquí sé que algunos de vosotros sé que por tema de actividad y tal. A mí es un portero que no me interesa. Creo que es la definición de arriesgado en exceso. O sea, arriesgado en excesísimo. Por eso lo meto en no me interesa. Sé que puede tener trabajo y que en algunos formatos a nivel estadístico, soft score, pueda reportar. Es que no me interesa. No me interesa tener al portero del Granada. Porque lo he visto con mis propios ojos verle jugar. Y es que es un portero que da demasiado miedo. No da esa seguridad de lo paro todo. No es sí, tírame, tírame. Empezó bien, concretamente. Si puede tener el día de ser un portero de all-in. Puede tener el día. Pero el peso del Granada le condiciona mucho. Y creo que por sus actuaciones individuales no llega a la categoría de arriesgado. Como sí puede estar Luis Massimiano. Que es un portero que a nivel individual te puede salvar ciertamente su partido. Aunque la Almería pierda. Creo que Batalla no está a ese nivel. Y que realmente es que no me interesa en este final de temporada. Así finalizaría mi tier list de porteros para este final de temporada 2023-2024. Repito, ¿qué os parece? ¿Coincidís con esto? ¿Cambiaríais cosas? En comentarios. Os leo. Ya está aquí chicos mi análisis fantasy de las porterías para el final de temporada 2023-2024. Si os ha gustado el vídeo dejad un pedazo de like a ver si llegamos a los 1000 likes. Y suscríbete para no perderte el resto de contenido que se viene para planificar tu equipo en la recta final. Y todo el contenido que se viene semana tras semana para que consigas tu objetivo. Muchísima suerte en la elección del portero. Pero recuerda montado en la carraconeta todo va mucho mejor en contexto fantasy. Y en la vida también. Gente a disfrutar de este último parón de la temporada 2023-2024. Pero no olvidarse de que ya a partir de ahora la planificación para la recta final comienza. Y el portero es una pieza fundamental. Mucha suerte en vuestra elección de Cáncerbero. Nos vemos en próximos contenidos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!